Aquí, con guardia de seguridad personal y todo, esto va para youtube, esta es la segunda parte del video. Si, Latin's Power. Oye, trabaja, te veo dormido. Despierta, dímelo. Si, si, es que dice Latin's Power, esa es. Mira un helicóptero allá y tu no estas haciendo nada guardaespaldas. Allá, mira atrás de mi, míralo allá al umbral. Lo veo con malas intenciones, no parece ser amigo. Si, si es amigo, si es amigo. Quieren más. Están cuidándome el barco. Algo. Miraban personal. El agua. El agua. El agua, el medio de la piscina. Cierre de la piscina. No hay nada. El agua, el agua. No se sientan en el agua. El agua, el medio de la piscina. Mira, mira, si tú te sientas aquí, el tipo toma bebida, mira. Ah, bueno, tú eres guardaespaldas. ¿Dónde tú estás? Ah, el nombre aquí atrás. Déjame ver. Vengan a ver esto, caballero, eh. Aquí está. Ya la organización tiene estallate personal y todo, eh. Latin's Power. Somos la mejor organización que hay en todo jefe, eh. El crimen organizado. Y este es el emblema que tiene falta, mira. No, no se puede poner el emblema que es la bandera. Latin's Power. Poder, poder latino. Voy a, voy a ponerme aquí con mi amigo aquí. Ya, ya. Me deja sentarme, no me deja sentar. Ahí, ya. Aquí está. Bueno, de paso, mandame lo mismo. Eh, para ganarse lo que estamos aquí. Somos dueños, pero hay que trabajar de todas formas. Somos jefe. Eh, bueno. Eh, chanel, ahí es donde hay que sentarse para fumar. Quería un poco de moto a veces. No, se jodió. Que si viene para acá, lo matan. Gracias por ver el video. Bueno, déjame hacer algo un momento. Hay que verse bien porque si no. Hay que ponerse elegante para andar ahí. No, no, no. Fue acertando. Si podemos quedarnos con la ropa de nosotros. Así mejor. Cada uno con su ropa. Ya tengo mi trajecito. Vamos a para la parte delante del yato ahora. Vamos a estar. Vamos a ponernos como el titán. No, no. ¿Qué te pasa, pues? No lo creo porque yo me retire. Yo soy un mal corretiro. Y cuántos guap ya son nada más. ¿Qué me metan? No, pero tú tienes que me metan. ¿Quiénes son los que tú tienes? Soy yo. ¿Y quién más? Son cuatro guardias. Son tres guardias los que tú tienes. El exorcista, Tony. Y yo. Solo son cuatro guardias los que tú tienes. Bueno, despídeme a mí entonces. Y contrátalo. Yo estoy más bien como de... Me siento más como de jefe hoy que de web de seguridad. Web de seguridad ahorita a las 12 tengo que ir para ir a hacerlo. Te marcaron para hacer... No me sale que me hayan dado dinero. Eh, eh, eh. ¿Por qué me matas? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿En serio puede hacer eso? No, contrátame de nuevo. Yo quiero matar a alguien. Esto está bueno. No, este no es. El exorcista, ¿dónde tú estás? El exorcista, ven acá que tú me la debes. ¿Eres tú y que está ahí abajo en el lado? No sé quién es aquel, pero me lo voy a llevar. Entonces es aquel que va en el jet kick. Entonces es el rat aquel que voy en el jet kick. Bueno, a mí me despidieron del trabajo. Este es el número uno posición en desafío. ¿Será que el exorcista que quiere enseñarte un rayalito? Este es el basto. Que voy a entrar al barco mío. Y ya ven, yo tengo que reunir tres millones más todavía para comprarme el jet. Y después me quedo sin un dólar. No, yo estoy aquí adentro del yate, tranquilo. Que yo te cojo. Tú no puedes, ustedes no pueden matarse entre ustedes, pero yo los puedo matar a todos. Pero es que todos están de mi lado, no del tuyo. Ahorita no te acuerdas que yo dije que te mataban y te empezó a matar todo el mundo. Entonces no te acuerdas. Entonces no te acuerdas. Nacho, yo no tomo más allá de los billetes. El exorcista. Tengo un ojo morado. Y no, no se puede poner música aquí adentro. No se puede poner luz, una fiesta o tanto. Me parece que hay manera de beber bebida aquí. Si se pudiera poner así como tipo fiesta, luces y todo así como que vaya a caer. Pero aquí hay bebida. No tienes que esperar que te sismo. Ya estoy borracho allá con plata. Mira. Si. Tipo mío se ve a su augurio. Uno de los guardias de seguridad tuyo. Es uno de los guardias de seguridad tuyo. Es uno de los guardias de seguridad tuyo. Sí. Dale, esto estoy yo en todo Ando en proceso Este no se emborracha, no se cae para atrás todavía Este como esta drogada aguanta más, más bebida Este tipo no se ha emborrachado en medio todavía Déjame ver, si camina ya cayendo se me vuelve aquí A ver, este todavía está suave, miren en medio como está Este no ha sentido los tragos todavía Espérate, deja que ya me sirve un par de tragos porque es que este no se ha emborrachado Tony, quítate que tú ya estás demasiado borracho y quieres seguir Listo, déjame tomarme un traguito más Con esta yo me emborracho rápido Cuando te das un trago, después miras la vida No, vende ese demonio cuando te drogas Ya, me morí Me morí, el tipo no estaba ni se caía ni nada Este se murió, ya estoy aquí afuera, no puedo entrar Pero que mentira porque este no parecía borracho Parece que como estaba drogado El tipo seguía caminando bien como si nada Tony Tony, me hagan que te quiero ayudar Espérate, que te caes Tony Dale, mueve Bueno, yo me voy a poner